ahora esta es la tirita tiene que estar muy muy en el tono de hoy van a abrir vamos a la mitad eso es que quede para adentro es que no se ve que hace a mí me hace un poquito ¿sí? ¿qué es el jugo? ¿tenés hombre? quiero jugo quiero jugo a mi tita se lo